Hola amigos, ¿cómo están hoy? Hola, estoy emocionada por el fin de semana. ¿Tienes algún...? Sí, voy a ver una película en el cine. ¿Alguna recomendación? Claro, te sugiero, Coco. Es una película de Pixar sobre la cultura mexicana y el Día de los Muertos. Buena idea. Además, podría mejorar mi comprensión auditiva. Gracias por la recomendación. Hablando de México, ¿alguna vez han probado auténticos tacos? Sí, los probé en un festival de comida internacional. Estaban deliciosos. Sí, yo también los probé y me gustan mucho. Yo aún no he tenido la oportunidad, pero estoy deseando probarlos. Por cierto, ¿alguien sabe cómo se dice taco en otros países de habla hispana? Buena pregunta. En Argentina, por ejemplo, a veces les llaman tortillas. Y en algunos lugares de España les dicen tortitas. Increíble. No sabía eso. También me gustaría visitar España algún día para experimentar las diferencias culturales. Sería genial. Podríamos practicar nuestro español con hablantes nativos. Exacto. Hablando de practicar, ¿han usado alguna aplicación para aprender idiomas? Estoy buscando algo divertido. Yo uso Duolingo. Es interactivo y tiene ejercicios variados. También he oído hablar de Babel. Dicen que se centra en situaciones de la vida real. Gracias por los consejos. Definitivamente los probaré. A propósito, ¿alguien quiere acompañarme al cine para ver, Coco? Por supuesto. Será una manera divertida de practicar más español. Cuento con ello. Además, es una oportunidad para compartir una experiencia cultural.